¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 228 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en este episodio continuamos con el épico combate de Sukuna contra Goujo, que sin duda alguna es una verdadera bestialidad, ya que en el capítulo anterior vimos un movimiento bastante bueno por parte de Goujo, que al parecer sí funcionó, al menos ya le hizo daño a Sukuna, eso son buenas noticias, pero lamentablemente las cosas se van a poner peor, ya que a partir de este momento parece que Mahoraga va a entrar al combate, lo que más nos temíamos. Si Goujo apenas sí podía sobrevivir contra este Sukuna, todavía va Mahoraga ahora. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, directamente comenzamos con algunas explicaciones, como hasta ahora lo hemos estado haciendo después de que sucede algo al final del episodio, ¿ok? Y muy bien, es así como se nos comenta un poco acerca de que una barrera pequeña podría mejorar la estabilidad de un dominio. Pero Kusakabe, que es el que hasta ahora ha estado intentando analizar todo lo que está sucediendo, menciona que es verdad que una barrera pequeña trae estabilidad al dominio, pero el problema es que la barrera de Goujo es como una pelota de béisbol, o tan pequeña como esta, y que prácticamente eso debería de ser imposible. Aunque May me intercede aquí y me encanta su comentario porque le dice, bueno, Kusakabe, a ver, piensa. Es como la cuarta vez que dices que algo es imposible. Aquí no funciona la lógica. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? La verdad es que esta parte me encantó porque es verdad, hasta ahora prácticamente esta pelea ha estado desafiando todo lo que sabíamos hasta el momento, todo lo que pensaban que era imposible, que no se podía hacer. Goujo lo está haciendo, bueno, y su cuna igualmente, así que es una locura, ¿no? Y me encanta eso. Pero bien, de esta forma, Kusakabe, pero no, espérate, mira, es que si dos personas entran en una barrera tan pequeña, esta debería de colapsar, es decir, no podría mantenerse. Pero es ahí en donde Shosu interviene y dice que tal vez la razón por la que se está logrando esto es por la experiencia que tuvo Goujo dentro de la prisión confinadora. Por lo que es probable que debido a esta experiencia que prácticamente nadie ha tenido, justamente es lo que pueda lograr lo que está haciendo, es decir, el mantener tan pequeña esa barrera y mantener a su cuna y el dentro. De esta forma, es como Kusakabe comienza a mencionar también que es prácticamente imposible cambiar las condiciones de un dominio. Porque hay un montón de condiciones para esto, por lo que es muy difícil que cualquiera pueda lograrlo. A lo que vemos que Higuruma y Hakari dicen, oh, espérate, pero yo sí puedo, yo sí, yo sí. Y es ahí en donde Kusakabe dice, no, 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 ustedes no cuentan, porque básicamente ellos utilizan su dominio como si fuera su técnica maldita, así que técnicamente el hecho de las condiciones no cuenta para ellos y no son un buen ejemplo para lo que está diciendo Kusakabe. Es así como finalmente Mei Mei nos menciona que tal vez lo que Satoru quería intentar era cubrir todo el rango del dominio de su cuna. De esta forma, es como ahora sí pasamos a la pelea de nuevo y vemos cómo es que la barrera de Goyo comienza a temblar. Esto debido a que al parecer su cuna ha reducido los efectos de su dominio y la barrera de Goyo está a punto de colapsar de nuevo. De esta manera, es como el dominio de Goyo termina por caer por cuarta vez consecutiva. Así es, pero afortunadamente, como bien dicen, la cuarta es la vencida, ¿verdad? ¿O no? Pero bueno, a final de cuentas, vemos cómo Itadori grita, no, pero también el dominio de su cuna está cayendo. Finalmente, después de cuatro intentos, el dominio de su cuna también cayó. Además de revelarnos que su cuna ha recibido un enorme daño por parte de Goyo. Así es, se nos explica que a pesar de que se repitió lo mismo, es decir, que su cuna enfocó su poder para destruir la barrera de Satoru Goyo, al momento de enfocarse desde la parte externa, descuidó la parte interior, como ya lo había hecho anteriormente, y Goyo ahora sí aprovechó la oportunidad para causar un enorme daño en su cuna. Por lo que podríamos decir que al menos en este último encuentro de dominios, finalmente Goyo se impuso. Este muchacho me llena de orgullo. Aunque algo que me llama la atención es si el golpe seguro de Goyo afectó a su cuna, porque este no quedó así como que absorbió la información del infinito. Creo que tal vez solo Goyo aprovechó esto para atacarlo directamente, pero no como tal lo neutralizó, al menos eso creo. De cualquier manera, finalmente su cuna fue dañado. Además de que se nos dice que obviamente después de que ambos utilizaron su dominio, pues ninguno de los dos tiene su técnica maldita, su técnica innata, por lo que tendrán que pelear mano a mano. A lo que se nos dice que Goyo puede hacer lo mismo que ha venido haciendo durante el combate, es decir, curar su técnica maldita para así poder seguir utilizándola y seguir peleando. A lo que mencionan, bueno, pues su cuna también podría hacerlo, pero aún nos dicen, no, él se supone que no sabe hacerlo, y no creo que lo vaya a aprender tan rápido. Pero después se nos dice que él aprendió de Kenyaku el hecho de dividir su alma en 20 partes, por lo que si pudo aprender eso con solo verlo una vez, pues muy probablemente también va a aprender esto de curar su técnica innata. A final de cuentas hay que recordar que estamos ante dos monstruos, y mientras Satoru Goujo también está aprendiendo, pues obviamente su cuna va aprendiendo y desarrollándose, entonces las cosas no pueden estar hacia un lado y hacia el otro. De esta manera vemos como una vez más el combate cuerpo a cuerpo continúa entre ambos, ya que ahora no tienen técnica maldita por el momento, ya que sabemos que se van a curar en algún punto. Y mientras está este combate, que ha durado 3 minutos al parecer, Satoru Goujo comienza a preguntarse, oye, ¿por qué su cuna no ha utilizado su otra técnica maldita? Es decir, las 10 sombras y Mahoraga. Ya que él sabe que habló con Megumi con respecto al pasado, donde los 6 ojos se enfrentaron a las 10 sombras y básicamente se mataron entre sí, por lo que sabe que su cuna debe estar consciente que esa técnica es básicamente su counter o su rival directo. Así que se pregunta por qué su cuna todavía no lo hace. Al parecer este todavía no era el plan de Goujo, es decir, obligar a su cuna a usarlo. O tal vez sí, por eso dice, ¿por qué no lo usa? ¿por qué ya úsalo, no? Pero bueno, justamente cuando Goujo se estaba preguntando todo esto, observamos que aparece la rueda de Mahoraga y comienza a girar. Y ese momento también tiene un efecto devastador, ya que observamos como a Goujo comienza a sangrarle la nariz. Así es, parece ser que ya había estado utilizando a Mahoraga de alguna manera. Y bueno, a final de cuentas, Goujo ha salido herido. Pero obviamente no se nos explica qué es lo que ocurrió, así que habrá que esperar al próximo episodio para saber la continuación. Y bueno, hay algunos aspectos a analizar. ¿Será que actualmente Satoru Goujo ya podría imponerse al dominio de su cuna? Es decir, ya tomó la ventaja, porque sabemos que a pesar de que fue ensayo y error, ensayo y error, a final de cuentas, Goujo ya sabe cómo imponerse al relicario maldito. Y es por eso tal vez que su cuna también se decidió a utilizar ya a Mahoraga, porque sabe que en dominio, si se vuelven a encontrar, al menos en este punto, Goujo tiene la ventaja. Y eso podría ser algo muy malo para su cuna, entonces no creo que vaya a querer seguir con este duelo de dominios, o el choque de dominios que llevaban, ya que en este momento ya no le conviene. Y también, algo muy importante, es que al parecer, a todos los que creíamos que su cuna quería demostrar que él era el más fuerte de la época antigua, al no utilizar la técnica de las Diez Sombras, es decir, solamente con su poder original, pues, ¿qué pasó? Que siempre no, ¿no? Que ya me rajé, que ahora sí voy a utilizar a Mahoraga. No, no me importa. A ver, es justo que utilice el poder que tiene, el nuevo poder de las Diez Sombras, es justo. Pero, eso demuestra que Goujo es superior a su cuna. No sé, aquellos que definen a su cuna, yo creo que a esto se le lleva miedo, es decir, no le puedo ganar por términos normales, voy a utilizar a Mahoraga. La verdad, sí, o sea, básicamente es como lo decíamos, casi el utilizarlo es aceptar que Goujo sí le ganaba a su cuna. Exacto, cobarde, cobarde su cuna. No estás herido, ¿verdad? Miedosito. Pero bueno, lamentablemente su cuna ya está utilizando a Mahoraga. Y la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es que la adaptabilidad de Mahoraga está causando daño en Goujo? ¿O será que Goujo ya se ha agotado de tantos dominios? Porque obviamente Goujo tuvo que activar el dominio cuatro veces, regenerar su técnica maldita y demás, mientras que su cuna se quedó con la misma hasta que cayó finalmente su dominio. Entonces el desgaste de Goujo ha sido brutal. Puede ser que sea eso o que sea el propio Mahoraga. Honestamente no estoy tan seguro, aunque podría ser que por ahí Mahoraga se haya adaptado a la técnica inversa de Goujo, y por eso Goujo ya no la pudo utilizar otra vez, o no se pudo adaptar a ese tipo de daño. No estoy muy seguro, como lo mencioné, pero las cosas se ponen cada vez más intensas, y parece ser que se viene un poco el declive de Satoru Goujo, a menos de que tenga un as bajo la manga, ya que también hay que hablar de que creo que Goujo estaba esperando esto. El uso de las diez sombras y Mahoraga es algo que Goujo tenía en su mente y era parte de su plan. Entonces yo creo que aquí va a pasar algo, no sé si alguien más esté determinado a enfrentar a Mahoraga que le hayan dicho a Yuta, oye, cuando caiga Mahoraga vas, ¿no? Rika versus Mahoraga. La verdad es que yo siempre dije que ese versus me encantaba, Mahoraga contra Rika, uno se adapta, pero el otro puede copiar técnicas malditas. Imagínate que todos le dejan copiar, al menos los de ahí, sus compañeros hechiceros le dejan copiar sus técnicas, y puede usar la de todos, también sería muy brutal. Pero bueno, no sé qué es lo que vaya a pasar, tal vez Goujo ya necesita refuerzos, al menos su cuna recibió daño en este episodio, eso ya es bueno. Claro. Pero creo que sí el desgaste que ha tenido Satoru es a un nivel colosal, está perdiendo la batalla, está perdiendo, hay que aceptarlo, hay que asimilarlo, pero se le puede dar vuelta a esto, se le puede dar vuelta, sobre todo si siguen con los dominios, creo que ya tiene ventaja Goujo, tendría que aprovechar esa parte, aunque no sé qué es lo que vaya a pasar. Pero bueno chicos, de esta manera terminamos los spoilers, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Recuerden que si les gustó el video, pueden dejar su like y suscribirse, si no lo están, para ver estos spoilers, los próximos spoilers que tengamos de otros capítulos y las reviews del capítulo, además de otros mangas, que también subimos al canal y no olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.